Antes que nada me disculpa, me equivoqué en el apellido de Alma, es Alma Alcaraz. Hernández, secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena en Guanajuato. Bienvenida, muchas gracias por aceptarnos esta invitación a platicar. Al contrario, Arnoldo, muchísimas gracias a ti por la invitación. Y aquí estamos, abiertos. Pues mira, de pronto desde fuera, y yo se lo dije a Jericor Polemsky, aquí hace que ya semana y media, más o menos. Sí, aproximadamente. Sentimos que Morena, que obtuvo muy buenos resultados en su primera aparición electoral, todavía no los traduce a un peso específico en la vida pública de Guanajuato. Para empezar, en el debate público. No obstante, hubieran regidores que tuvieron un diputado, entiendo que ya no lo es, pero bueno. Entonces, un poco la pregunta va por ahí. ¿Qué va a pasar con Morena de cara a 2018? ¿Esto se va a mejorar? Sí. Mira, todo esto tiene que mejorar. Los espacios se tienen que ir abriendo, se tienen que ir tocando, tocando puertas, abriéndose en la medida en que se vayan buscando. Y algo muy importante, Arnoldo, hemos estado haciendo trabajo a ras de tierra. En este momento nosotros ya contamos como partido con un comité de protagonista del cambio verdadero en todas y cada una de las secciones que conforman el Estado de Guanajuato. Estamos hablando de más de 3 mil comités que se tienen formados a lo largo y ancho del Estado. Este trabajo, de alguna forma, de alguna manera, se vio reflejado en esta firma del Acuerdo de la Unidad el pasado 25 de junio, donde estuvo nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y donde se firmó este acuerdo. Y bueno, se contó con un número aproximadamente de 5 mil 500 personas, aproximadamente en presencia. Entonces, nosotros lo consideramos altamente exitoso. Es un evento muy bonito que se llevó a cabo. Y en cuanto a la parte del debate, sí es una parte que tenemos que entrarle y entrarle duro, entrarle muy fuerte, para posicionar aún más las ideas y toda la ideología de Morena. O sea, lo que me quiero decir es que ya tendrás representantes en todas las casillas de Guanajuato. ¿Eso es como una prioridad para un partido político que inicia? Completamente. Mira, es prioritario. La defensa del voto, la promoción y la defensa del voto son elementales, Arnoldo. Para cualquier partido político, yo creo que quienes estamos en Morena estamos más que convencidos que sin estructura, sin un respaldo de estructura y un trabajo a ras de tierra, es muy difícil sostener el triunfo. Porque nos estamos enfrentando, nos estaremos enfrentando seguramente a toda una estructura del poder, a toda una estructura que está en el poder encabezada ahorita por Peña Nieto, aquí encabezada por Márquez del PAN. Entonces, finalmente es una tarea que se está haciendo sólida en la parte baja, donde eso para nosotros ahorita es importante y posteriormente también, obviamente, lo que tú comentas que es muy sabio. Bueno, espero que no me haya atinado. Con eso sería suficiente. Oye, Alma. Guanajuato ha sido un territorio muy complicado para la izquierda, por muchas cosas, tradiciones, formación cultural, etcétera. Y no, bueno, el PRD incluso ha venido cayendo, ya es cuarta fuerza política, con una historia larga en Guanajuato. ¿Qué posibilidades tiene Morena de realmente sentar un presidente y aprovechar algo que también por otra parte queda muy claro? Artazgo con los partidos tradicionales, artazgo con los 25 años de PAN, que se nota, se notó aquí en León cuando la gente resignadamente le volvió a dar el voto al PRI, de lo cual otra vez se decepcionaron. Pero, ¿cómo aprovechar esas áreas de oportunidad, como dicen ahora los estrategas? Así es. Mira, el artazgo es generalizado. Hay un artazgo en contra del PAN, en contra del PRI, como bien dices, en contra un poco del PRD, porque representan los partidos que han estado en el poder y que no se han visto cambios. No ha habido un cambio palpable por el cual la ciudadanía diga le atinamos. Esta vez nos fue bien. Nos fue bien con el PAN, nos fue bien con el PRD, nos fue bien con el PAN. No existe esa experiencia. Entonces, obviamente, hay un campo de oportunidad muy grande para Morena. Ese campo de oportunidad, incluso Morena, lo ha estado aprovechando de manera muy significativa. En esta última elección, Morena obtuvo 2.505.000 votos, aproximadamente, un poquito más. Y Morena se coloca como el partido más votado en las pasadas elecciones. Es el más votado. Desde 2017 en los estados que se votó. Exactamente. ¿Cuántos votos sacaron en Guanajuato en 2015? En 2015. Ahorita no tengo el dato. Bueno, lograron un diputado local, tuvieron el registro. Exactamente. Se logró el registro, se lograron seis regidores, un diputado local, lo cual es sumamente significativo porque, como bien dices, No tenías esa estructura que ahora se presentó. No se tenía la estructura. Era una elección intermedia. Y ahorita, obviamente, se espera mucho más, un crecimiento mucho más grande para Morena en el Estado. El problema de crecer en Guanajuato, de generar estas estructuras que tú dices, también choca de pronto con militantes que dicen que no están siendo escuchados por los dirigentes o que tienen algún tipo de diferencias y que se manifiestan públicamente. Aquí han venido algunos de ellos a plantearlo. Si están planteando democratizar a México y luchar contra la corrupción, creo que deben dar el ejemplo. Sería bueno para empezar. Totalmente. ¿Está Morena formándose a través de un esquema diferente a los partidos tradicionales? Escucha sus bases. Mira, se abrieron mesas de diálogo hace tiempo. En esas mesas de diálogo, bueno, pues estuvimos ahí esperando que llegaran las personas. Es normal, Arnoldo, que en un partido político, digo, hasta en nuestra propia casa, no siempre pensamos igual. Hay quienes piensan diferente, que se tienen que hacer las cosas de diferente manera o que no coinciden mucho con personas que estamos en la dirigencia. Entonces, es normal que haya estas diferencias. Es normal que la gente no toda va a estar sobre una sola línea, como se pensaría. De ninguna manera. Ella es parte de la democracia, es parte de pensar diferente. Entonces, en este sentido, se han abierto espacios precisamente para platicar estas mesas de trabajo, de diálogo, en las cuales, bueno, no tuvimos mucho la presencia de quienes no piensan exactamente igual. Pero eso no es impedimento para que, desde luego, la dirigencia esté totalmente abierta para escuchar cualquier situación que no les parezca o cualquier situación que consideren que es anómala. Incluso aprovecho, quienes consideren que no se están haciendo correctamente las cosas, existe la Comisión Nacional de Honestidad. Esta Comisión Nacional recibe todas estas quejas, obviamente debidamente fundadas, debidamente fundamentadas, y ahí se procesan, se procesan este tipo de situaciones en caso de que hubiese alguna queja, ¿verdad?, muy puntual, una queja grave, una queja delicada, y ahí es donde se podrán dar trámite, procesar todas esas cosas. ¿Cómo están viendo la realidad política del Estado? O sea, el gobierno de Miguel Márquez, que está enfrentando ahorita una seria crisis, por ejemplo, en el terreno de la inseguridad, aunque ellos presumen mucho los buenos resultados económicos, se han quedado sin voz en el Congreso por diferentes circunstancias. No escuchamos todavía planteamientos que nos digan qué está pensando Moreno sobre el momento político que vive Guanajuato, qué le van a plantear a la sociedad en las campañas. Muy bien. Mire, el momento político de Guanajuato, creo que Guanajuato está viviendo ahorita uno de los peores momentos en varios temas. Tenemos un gobernador que de repente quiere aspirar a la presidencia de la República, que ya se suena entre los nombres de la presidencia, pero es eso, simplemente se suena. Hay quienes sabemos perfectamente quienes le tiran arriba para caer abajo. Seguramente está pretendiendo cuidar un espacio en la Cámara de Diputados, en la de senadores, pero un posicionamiento fuerte para la presidencia de la República, números que sustenten esta aspiración, realmente no la tiene. Y eso lo sabemos todos que vemos las encuestas. El señor Márquez Márquez no aparece en ninguna encuesta. Esa es una realidad. Pero sí ha aparecido, Arnoldo, ya hay que decirlo, ha aparecido en el caso muy sonado a nivel nacional de la compra de insulina chinas. También ha aparecido en el caso de Toyota, en el caso de Toyota, en donde ganaron los que vinieron y compraron, muy barato, venden muy caro el gobierno del Estado, y gana Toyota. O sea, ganan quienes... A Toyota le regalaron todo. Todos, todos los regalaron. Gana el gobierno del Estado, porque ahí está muy raro esta manera en cómo se inflan los precios. Pero no logramos que ni los críticos ni los partidos de oposición que las auditorías prosperen, ¿no? Y ahora se está formulando un sistema nacional y estatal anticorrupción. Bueno... ¿Cómo lo ven ustedes? Tendríamos que revisarlo. Pues mira, el sistema estatal anticorrupción, pues es una farsa. Es una farsa. No creemos en él. Es una situación más de simulación, como muchas de las que hemos estado viviendo en nuestro Estado. Entonces, el hecho de que una auditoría superior del Estado, un órgano de fiscalización, como se le llama aquí en Guanajuato, no dé resultados de un tema de Toyota, por favor, pues en manos de quién está la fiscalización. ¿Sí? O qué credibilidad pueda tener. ¿Espera llegar con más legisladores en el próximo periodo? Sí. En la próxima elección y en los próximos congresos. Sí es importante. Obviamente, somos partido político en abierto crecimiento y obviamente nuestra aspiración es tener más diputados. ¿Vía pluri o también ganar algún distrito? No, ganar distritos. Por supuesto, se está trabajando. Y parte de esta estructura está dedicada precisamente a eso, a estar trabajando para los distritos. Cuidar los perfiles de los candidatos. Muy importante. Mira, este próximo 6 de julio se estará reuniendo el Consejo Nacional. Esta semana. Esta semana. El Consejo Nacional, en donde uno de los temas que se van a tocar, de los más importantes, es precisamente este, Arnoldo. Este, cómo elegir a nuestros representantes populares. Este es un gran tema para Morena en estos momentos. Y bueno, después de la experiencia que tuvimos en Guanajuato, obviamente sí es importante para nosotros, como Estado, revisar este tema, cómo elegir a los mejores, cómo saber que estaremos mandando a los mejores elementos y, obviamente, que no se entreguen al sistema. Bueno, pues vamos a estar muy atentos y vamos a estar haciendo invitaciones para platicar, digo, igual a otros integrantes de Morena y directivos. Claro. Para ver cómo va el crecimiento y cómo van, bueno, pues el procesamiento de estas discusiones internas también, ¿no? Muy bien, claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Algo que quieras tú agregar para terminar, Alma? Bueno, pues que Morena ofrece un cambio. Morena ofrece un cambio diferente a lo que hemos estado viviendo. El tema de seguridad de nuestro Estado ha ido terriblemente mal. Nos ha ido muy mal en el tema de seguridad. También en el tema de violencia contra la mujer es momento de que no se declara la alerta de género, que es un tema preocupante también para nuestro Estado. Entonces, estamos nosotros revisando los temas que se están ahorita, que le están doliendo a Guanajuato. Y créeme que no es uno, ni son pocos, son muchos, ¿sí? Porque están temas de corrupción, están los temas de inseguridad, están los temas de la poca libertad que hay a veces de expresión, y entre otros muchos. Entonces, de tal manera que estamos realizando un análisis sobre todos estos asuntos para poder entrar con una agenda muy competitiva en las próximas elecciones, porque obviamente aspiramos a muchas más posiciones, que nuestro partido sea representado por más voces en los cabildos, en las presidencias municipales y en el Congreso local. Y obviamente iremos también aspirando a la gobernatura del Estado. Bueno, muy bien. Luego, entiendo que la expectativa de una elección nacional y la cobertura que da el hecho de impulsar la candidatura López Obrador, que está muy bien posicionada en las encuestas, puede ayudar mucho a hacer el trabajo, pero también hay que ayudarle desde lo local, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Arnoldo, y créeme que estamos trabajando mucho en ello a ras de tierra, y ahorita, bueno, pues ya con una interesante agenda de medios. Bueno, platicaremos. Claro que sí. ¿Te parece? Muchas gracias a Alma Alcaraz, quien es secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena en Guanajuato, en el Estado de Guanajuato. Vamos a regresar a otro tema, a un tema relacionado con una funcionaria del Instituto Electoral que denuncia un despido injusto en un momento más.